¡Ale! Usted que viene hasta Cádiz por los carnavales Buscando las emociones que erizan el alma Usted que de Cádiz sabe por lo que Cádiz le canta Y acaba por entregarse hasta enamorarse Como una guitarra Y cuando suena la caja y el bombón Como el latido de un pueblo que sueña El mundo sabe que así, con el tataratashín Abrirá de par en par su frontera Para que se sienta como en su casa Y se empape de la taza de plata Porque nuestro carnaval Patrimonio inmaterial para la humanidad No es un pito, ni un disfraz, ni ninguna canción El patrimonio está en cada corazón De la afición de Cádiz, Andalucía o de cualquier rincón Que a nuestros carnavales Que a nuestros carnavales De por tu culpa corpita Haces inmateriales Patrimonio del mundo De madre capitana Y para el capitano Que llena el teatro Y que nace donde Y que nace donde Le diera la ganas ¡Vale! Gracias «Vale!